El presidente del Congreso Nacional Luis Redondo que felicitó a la bancada del Partido Liberal por haberse solidarizado con sus partidarios que salen en la lista Angel. ¿Qué opina usted en ese sentido? Bueno, es una posición personal de él, yo la respeto, no tengo ninguna opinión al respecto. En el tema de Alixanque porque se reunió con el CNA y fue bastante criticada por la presidenta Xiomara Castro. ¿Qué opinión tiene? La Sisi. Alixanque, representante de la ONU. Mire, yo soy partidario de que fue muy inoportuna la presencia de ella ahí, definitivamente sí. Yo creo que quizá tomó una desafortunada decisión, pero ya se disculpó ella. ¿Pone en riesgo a esa ley de la Sisi? No, 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 eso nada tiene que ver con la ley de la Sisi, es otra cosa. Ahora, ¿usted qué forma parte de este gobierno que ya está por retirarse, abogado? Bueno, ¿qué le sucede? ¿Por qué está tan sensible? ¿Qué le irrita tanto al gobierno que cuando hay una protesta o cuando alguien piensa distinto al gobierno es declarado enemigo? ¿Cómo entender esto? Bueno, no necesariamente. Hay reacciones de algunos ministros, pero eso no quiere decir que el gobierno como tal tenga una política de descalificación de la oposición. Al contrario, un gobierno democrático debe promover los espacios para la oposición, porque es la única forma para rectificar errores y para potenciar los éxitos. Por ejemplo, ¿qué le incomodó al gobierno que la señora Gabriela Castellanos haya hecho acto de presencia y haya recibido el respaldo de la asamblea, del CNA, y además la presencia, por ejemplo, de Alex Shackleford? Es que el caso de Alice es ella representante de un organismo internacional y como tal en un evento de eso tan particular es inoportuno. Eso cualquier diplomático se lo puede decir. Ahora, sobre el hecho de que Gabriela Castellanos reciba el apoyo de su asamblea, es natural, es ella la directora ejecutiva, es su representante. De manera que ella, más bien nosotros los ciudadanos y los funcionarios debemos solidarizarnos con ella, porque ella está, según lo que ella denunció, siendo amenazada. Y si está siendo amenazada es responsabilidad de los organismos de seguridad del Estado darle protección. Todos los ciudadanos tenemos derecho a protección. Si a uno solo se le niega, el riesgo es que se nos niegue a todos. De manera que la señora Gabriela Castellanos tiene mi solidaridad personal, por supuesto que sí. Y no debemos olvidar que ella manifestó que la información que tuvo de las amenazas la obtuvo del Ministerio de Seguridad. De manera que no podemos más que decirle al Ministerio de Seguridad que le dé la seguridad del caso. ¿Es un tema muy sensitivo la corrupción? ¿La qué? La corrupción es un tema tan sensitivo. Usted está al frente ahora y en pocos días vaca en este cargo. Pero es tan sensible realmente esto. Se toca a muchos intereses y por eso no se hace mucho por contrarrestarla. Imagina que es tan grave la situación. Que todos los poderes del Estado, la OEA y la mayoría de la cooperación internacional, incluyendo el gobierno de Estados Unidos, expulsaron la masia de Honduras. ¿Cómo será de grande el problema de la corrupción? ¿Cómo serán de enorme los cárteles de corrupción de Honduras que tienen ese poder? ¿Y en este caso con la CISI es que no quieren que venga o qué? Pero es que en el caso de la CISI tienen un problema los corruptos. Y es que la voluntad firme e indeclinable, inequívoca, es de la Presidenta de la República. Es ella la que lo está impulsando. No importa que se oponga a quien se oponga, ellos lo están impulsando. Y si lo está impulsando ella, tiene el apoyo del pueblo hondureño, y seguramente va a venir la CISI. Tenga la seguridad que va a venir. ¿Usted se solidariza con Gabriela Castellanos del CNA? ¿No tiene temor que eso le pueda traer represalias con el gobierno, ya que ella indica que las amenazas vienen del Estado? No, ella no dijo eso. No, eso no lo dijo. ¿Por las constantes denuncias? No, no, ella no dijo eso. Ella dijo que la información que había tenido había sido del Ministerio de Seguridad de que ella está siendo amenazada. Pero nunca acusaba al Estado de que la ha amenazado. Ella dice que hay amenazas, en general, por las denuncias que ella ha hecho. Es otra cosa. Sin embargo, el gobierno no reaccionó de la mejor manera en esas declaraciones. Bueno, no el gobierno. Hay quienes no han reaccionado de la mejor manera. Estamos de acuerdo, pero no es el gobierno como tal.